¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? ¿Vale? Tengo dos hijos, me cago en Dios, para que me vengas así. ¿Te explico? ¿A ti y a ti? ¿Me estás escuchando? Bueno, pues no te equivoques, no te equivoques, porque si no lo dice ella, no vengas tú de este... de este... ¿Vale? ¿Vale? Porque te pego un cabezazo y a ti también, un pedazo de maricones. Una persona con hijos no dice eso. ¿Cómo? ¿Cómo? No, se lo estoy diciendo... ¿Cómo? Pues no, pues no te confundas, pedazo de maricón. No me confundo. No te confundo porque te pego un tojo así que estoy diciendo que voy para la cárcel. ¿Vale? ¿Vale? ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? No me vuelvas a hacer eso porque te mando, pedazo. No me vuelvas a decir de que yo me hago el civil porque te mando. ¡Te mando! Te lo juro porque tú dices... ¡Te mando! ¿Vale? No me vuelvas a hacer eso. Yo tengo dos hijos y tengo ojos igual que las personas. Tengo ojos igual que las personas. Y miro a las personas. ¿Vale? Miro a las mujeres. ¿Vale? No soy maricón. Vale, disculpe. No soy maricón. Pues no vuelvas a hacer eso. No vuelvas a hacer eso. ¿Vale? ¿Vale? Y tú tampoco. Venga a hacer eso. ¿Vale? 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 ¿Estás escuchando? ¿Vale? 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 A mí me gusta... Pero no soy un mastagado. Me cago en Dios. No, porque eso es decir. Los matos. Los matos. Me cago en baricones. Los matos. No fui una macona... ¡Pack! ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!